No se está negando el procedimiento como tal, sino simplemente se aclara que los estados definan la situación en torno a que si es diablo o no para ellos, es darle la libertad a los congresos locales de decidir. Aquí en el caso de Campeche pues está juzgado, nosotros decidimos esto de manera positiva, que vaya a los patrimonios igualitarios y obviamente los estados tendrán que decidir los que faltan todavía por aprobar o no aprobar qué es lo que desean hacer. Y decir que las sociedades evolucionan y cambien y por lo tanto las leyes hay que adecuarlas a las nuevas formas de vida y tarde o temprano va a llegar el momento en que se aprueben estas y otras medidas.